A mí nadie me gana, nadie. No sé qué se cree esa gente. ¡Chelamada! Yo estoy en paz con mi conciencia, con mi familia. ¡Eco era mío! ¡Gente humilde! Y con Dios. Ninguna persona me va a decir lo que tengo que hacer. Mucho menos esa fiscalía corrupta y esa prensa de mierda. ¡Que se vaya a la puta! Puede ser una fosa común o un mausoleo neoclásico. Pero todos iremos al mismo lugar minutos después de nuestro último suspiro. ¡Eco no escoago! ¡Abre! ¡Ese mujer sufrió como nadie en este mundo! La guerra no me afectó, pero viví mi propia guerra en mi hogar y la perdí. Pero ahora ya no soy consciente de mis actos. El dolor es más grande que la venganza y que la muerte. No debimos haber nacido, si íbamos a sufrir tanto en esta maldita vida. ¿Lucía? La luz de mis ojos se ha ido. Me arrebataron la luz de mis ojos. ¡Y yo se las arrebaté a él! ¡Y tú lo podrás, mi amor! Soy Lucía Isabel y esto, este es mi actitud. La luz de mis ojos se ha ido y. Gracias.